Para decirle a la comunidad pradereña y darle un parte de tranquilidad, no sin antes expresar nuestra más sincera voz de condolencia y lamentar pues el hecho violento donde falleció el joven Oscar Giovanni Escobar Herrera. Decirle a la familia que nosotros desde la Administración Municipal les expresamos, como lo manifesté, una voz de condolencia y rechazamos estos actos que se han venido presentando. No sin antes decirle a la comunidad que hemos venido trabajando muy fuertemente de manera transversal con la Policía y el Ejército. Decirles que en este momentico tenemos el acompañamiento de dos pelotones que están en el sector urbano y en el sector rural, en la Vuelva Artonal y en la vía Corregimiento de Lomitas. Igual aquí cerca a la estación de policía hemos venido realizando operativos. En el día de ayer hicimos una toma a los barrios en todo el municipio de Pradera donde se hizo un plan de toma a los barrios Bosques de la Pradera, Cerresuela, Primero de Mayo, Comuneros, Belo Horizonte, Cairo, Berlín, Puertas del Sol, Manuel José Ramírez. Allí se logró la captura de un joven que tenía fuga de presos. Igualmente en las políticas y siguiendo las directrices del doctor Henry de Prado hemos decomisado muchísima droga en la calle, hemos decomisado muchas armas blancas, armas de juego, los cuales han sido dejados a disposición. Decirles a ustedes que nuestra justicia es una justicia arrogada, una flexibilidad en las normas frente a los menores de edad que son los mayores infractores. Decirle a Pradera que es cierto, tuvimos este homicidio de una persona trabajadora, una muy buena familia, lo lamentamos pero queremos trabajar. Le rogamos a las diferentes entidades que les corresponde esta investigación, no se quede impune, estamos trabajando, se le ha pedido a la SIGIM, igualmente a la Fiscalía y a la Policía de Vigilancia poder dar con la captura de estas personas que han hecho este daño tan grande a esta familia. Es cierto, nunca hemos desconocido la situación de orden público. También decirles que el día viernes tuvimos una situación en la vía Pradera de Olo Artonal donde se hurtaron dos motos, no son cinco motos como lo están manifestando. Las redes sociales son buenas pero también hacen un daño. Y ese daño crea una zozobra y un mal ambiente a la comunidad pradereña. Es lo que nosotros no queremos, que se cree y se genere esa zozobra y esa angustia. Tampoco Pradera está así. Hemos venido mejorando las estadísticas, lo dicen, los establecimientos de comercio que se han ampliado en Pradera, la inversión que se ha hecho, las obras que se están haciendo. El sector rural es un sector visitado donde también ha habido mucha población. Pradera ha crecido, igualmente le estamos solicitando a la señora gobernadora del Valle que nos apoye con unos dos cuadrantes porque como Pradera ha crecido y ya tenemos más de 50 barrios, se hace necesario no solamente tres cuadrantes. Comprendamos a la policía, esto es una corresponsabilidad de todos. No es solamente del gobierno municipal. Aquí nos compromete tanto a la comunidad como al gobierno. Bueno, esperamos que las redes sociales sean muy responsables, respetuosas de dar esa información, no crear esa zozobra. El viernes, reitero, solamente fueron dos motos. Una vez se tuvo conocimiento, se trasladó un comando de pelotón de hombres que hoy todavía están en la vía Boluartonal haciendo la operatividad en el tránsito Boluartonal-Palmira, Boluartonal-Pradera, Boluartonal-Sector del Puente del Bolo, a la vía que sale a Palmira, igualmente a la vía que sale a Candelaria. Tenemos los soldados en la vía Praera-Lomitas, donde hacen el recorrido Praera-Lomitas, el recreo, Potrerito, la floresta. En el casco urbano sabemos que se nos vienen nuevamente presentando estos hurtos, pero hubo dos semanas donde el hurto mermó notablemente. De hecho, no tuvimos hurto a comercio. El hurto a personas también se contrarrestó. Nuevamente vamos a tomar mañana en un consejo de seguridad a solicitar al comando de la policía una intervención fuerte, una intervención con resultados. Créame que el señor alcalde, desde donde está, está muy preocupado por la muerte de este joven. La verdad que no hay derecho, no hay derecho a que se le arrebate la vida a una persona de esta manera. Y nosotros sabemos que este homicidio no se va a quedar impugne, como los homicidios que se esclarecieron durante la vigencia del año 2016, 2017 y lo que ha corrido el 2018. Quiero también decirle a la comunidad que nosotros en este año hemos cerrado dos meses con cero homicidios. El mes de enero y el mes de junio no tuvimos homicidios, gracias a Dios y al trabajo que se hizo fuerte y articulado con el Ejército. Y también decirles que en este año, desde el mes de febrero a la fecha, únicamente llevamos 23 homicidios. Reconozcamos que hemos hecho un trabajo en pro de la comunidad. Reconozcamos que usted sale un sábado a Pradera y los establecimientos públicos de comida rápida, todos son llenos, hay buena afluencia. Igualmente en el sector nocturno, también le decimos a la policía este acompañamiento en los establecimientos nocturnos cuando hay los cierres. Pero también pues un autocuidado también de manera personal de nosotros en muchas calles solas. Igualmente con el señor alcalde encargado, el doctor Evelio, hoy visitamos el sitio donde hemos tenido estos hechos que lamentar en la situación de los árboles. Vamos a tomar acciones, vamos a asigirle al secretario de Vivienda en articulación con la CBC cómo podemos empezar a hacer podamiento de estos árboles que afectan la seguridad. Igualmente el Ejército ha venido trabajando de manera transversal y articulada con la policía. Se irá a dar a conocer el informe y la operatividad por las redes sociales de lo que se ha acogido en compañía con el Ejército, como ha sido droga de los buses, se ha acogido mucha arma blanca, cigarrillos. Nosotros estamos con la gestión de que nuevamente haya esa base, pero más que la base contamos con el acompañamiento del Ejército. De hecho el señor alcalde solicitó la movilidad para los mismos y nos han entregado una camioneta en la cual ellos se desplazan. Nosotros le aportamos a ellos lo que tiene que ver con el mantenimiento y suministro del combustible desde esa camioneta y en el día de ayer con el fin de que no se alteraran más las situaciones de orden público en el municipio de Pradera, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana manejamos una operatividad y una toma, reitero, a todos los barrios del municipio de Pradera.